Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio de agilidad. Hoy quiero presentarles un vídeo que he creado donde se muestra el funcionamiento del framework Nexus para escalar Scrum de forma profesional. Este framework ha sido creado por Ken Shaber y el equipo de profesionales de la Scrum.org. Veamos el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!